Entonces vamos a hacer este, dada la edad de tres personas calcular el promedio de edad Entonces para calcular el promedio de edad todos sabemos que lo que hay que hacer es sumar las tres edades Y dividirlo dentro de la cantidad de edades Entonces comenzamos acá Para pedir las edades entonces vamos primero a crear, las edades normalmente son enteros Vamos a crear variables enteras para guardar esas edades O lo podemos hacer con Float Para el caso lo voy a hacer con Float Vamos a decirle e1, ¿cuántas edades necesito? Tres, entonces e2 y e3 Y una variable que se va a llamar promedio De alguna vez ya las, podría decirse ahí las compré, las asigné, las seleccioné para utilizarlas Entonces luego vamos a decirle code Ingrese edad1 Contra slash n punto y coma Luego ingrese edad2 Y luego ingrese edad3 Luego de ingresar las edades, debo leer las edades Entonces voy a decirle sein e1 Luego voy a leer la edad2 y la voy a guardar en e2 Y luego voy a leer la edad3 Y la voy a guardar en edad3 Y ahí simplemente guarde las tres edades Luego le voy a decir promedio va a ser igual a e1 más e2 más e3 Dividido entre 3 Y luego le voy a decir code El promedio de las edades ingresadas es Contra slash n Donde guarde esas edades ingresadas En la variable prom Que fue la que Vale, punto y coma Simplemente va a sumar las tres edades Las va a dividir entre 3 para el caso Y me va a decir que el promedio de las edades es prom Vamos a darle f9 Este es ejercicio 13 Listo Aquí hay un error de que no es edad1 Sino es edad3 Entonces acá edad3 Lo volvemos a correr antes de que se vea ese error Y acá me dice Ingresé edad1 23 años Ingresé edad2 25 años Ingresé edad3 24 años Si yo voy y miro En la calculadora Me quedaría 23 Más 25 Más 24 Dividido entre 3 Eso me debería dar 24 Para el caso voy a darle Y me dice El promedio de las edades ingresadas Es 24 O sea que Está bien el ejercicio ¿Qué Ventaja tiene haber utilizado Las variables flow Si yo le digo La primera edad es 45 La otra edad Es 45 Y la última edad Es 38 Me dice El promedio es 42.6667 Entonces Él también me entrega el promedio Con decimales Si hubiera entregado Esta variable No de tipo flow Sino de tipo int Vamos a ver ¿Cuál era la diferencia? Voy a decirle Que la primera edad es 45 La otra edad es 45 Y la última es 38 Me dice Que el promedio es 42 Esa es la diferencia Entre flow Y Si se dieron cuenta La anterior daba 42.667 Y este ya me da 42 Cerrados Para eso es un tipo int Para cortar los decimales Bueno chicos Espero les ayude Feliz tarde Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video